Las cifras de amenazas contra líderes sociales y presidentes de juntación comunal según la Corporación de Derechos Humanos Credos, en lo que va corrido el año, suman 19, de las cuales cuatro de ellas son de líderes de la Comuna 3 de Barranca Bermija. Esto ante la presión al parecer de grupos delincuenciales que operan en la zona por el negocio del microtráfico. 19 amenazas, entre esas cuatro han sido denunciadas por presidentes y presidentas de juntación comunal de aquí de la Comuna 3. Esas son las que han llegado a credos. Creemos que como no hay una estadística común, ni a nivel institucional, ni a nivel de organizaciones sociales, hay más agresiones registradas en la Fiscalía. Esto con relación al año pasado, que fueron 50 registradas por la Fiscalía en el 2018, hoy, en lo que ha corrido el año, llevamos 19 agresiones como tal registradas desde la Corporación. Iván Madero aseguró que en Barranca Bermija se presenta el desplazamiento interno o urbano, donde muchos de estos líderes tienen que salir de sus sectores por las amenazas de muerte que han recibido ante el trabajo social que adelantan en sus barrios. Igualmente ha habido una serie de atentados y enfrentamientos armados. Nosotros hemos registrado alrededor de 12 en la ciudad, en las diferentes comunas y barrios. Entre esos, 12, 4 se han desarrollado en los últimos meses aquí, en la Comuna 3. Eso es preocupante porque hoy hay una alerta temprana del sistema, de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la 076 para Barranca Bermija, el cual todavía no conocemos si las autoridades civiles y militares han acatado las recomendaciones de esta alerta temprana. Y en la alerta temprana se focaliza la Comuna 3, donde se pueden generar mayores factores de riesgo para la seguridad, no solamente los líderes y lideresas, sino para la comunidad en general. El cumplimiento de los acuerdos pactados por parte de las instituciones es uno de los factores que puede ayudar a que se mitiguen los hechos de inseguridad que se presentan en Barranca Bermija, manifestó el Defensor de Derechos Humanos.